Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a conversar de las camaritas que son de tipo robótica, una parte introductoria que es muy importante que debo de tomar en consideración para que se pueda visualizar en la APPS. La APPS es versión 6.01, es B380. Entonces, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si deseas una instalación, venta, asesoría, me puedes escribir a mi número de mi WhatsApp. El escenario es el siguiente. Determinar las características básicas de una cámara de tipo robótica y sus condiciones para visualizarla. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces quieres instalar estas camaritas que son económicas. ¿Qué es lo que sucede? Que tienes que tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, es una cámara IP Full HD 1080p, muy bien. Es PTZ, significa que se puede mover. Puede grabar en la nube, todavía no he investigado porque esta cámara recién la estoy analizando. Lo que sí me di cuenta es que el ángulo de visión es muy pequeño, quiere decir unos 45 grados. Si comparamos con las cámaras que vienen de las otras marcas, normalmente puedo conseguir de 80 grados, 90 grados, 110 grados. Entonces, es plástica, quiere decir que no puedes colocarlo en la parte exterior porque se te va a dañar. El objetivo principal de estas cámaras que yo visualizo es para monitorear lugares pequeños, partes interiores. Por ejemplo, tienes un bebé, quieres ver solamente la cocina. Lo bueno que también es bidireccional. Puedes escuchar como puedes enviar voz. O sea, estás y le dices de forma remota, en este caso, a la empleada, a la niñera, sabes que te olvidaste tal cosa. Puedes estar en cualquier lado del mundo y ella te va a escuchar. Y también escucha. Bidireccional significa de las dos direcciones. Tanto te escuchan como te escuchan. Entonces, esta parte es importante. Cuando yo lo voy, es así. Yo quiero configurarle la cámara. Puedo hacerlo a través de Wi-Fi y puedo hacerlo a través de cable. Recordemos que este es el modelo 05 IPC V380-05. Hay diferentes modelos. Mediante más sofisticado es de más costo. Puede ser Wi-Fi o puede ser cable. Cuando estás en Wi-Fi, tienes dos opciones. Uno, que la cámara te da, entre comillas, una dirección IP. O sea, te hace como de ruteador para que tú te conectes a ella. O puedes utilizarla a través de la red de la casa, a través del Wi-Fi. Con cable, necesitarías colocar desde la cámara hasta el router pasar un cable. Recordemos que esta cámara necesita para funcionar cable eléctrico, energía eléctrica, para que se encienda la cámara. Lo que yo he investigado, porque para ser sincero, no me funcionaba y no me funciona. Por través del cable, sí me funcionaba muy bien. Le conecto, lo configuro y se ve de forma remota. Pero con Wi-Fi no he podido. No he podido. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha podido? Porque solo funciona con redes de seguridad WPA y WPA2. ¿Qué significa? Es la encriptación. El router, por ejemplo, los routers modernos. La encriptación, llamémosle que es la seguridad de la transmisión de los datos aéreos. A través del aéreo. Entonces, ha ido evolucionando. Por eso es que salen los hackers y te pueden coger la señal y pueden ver tus cámaras, pueden ver tus datos, etc. Ha ido evolucionando. Entonces, solo funciona con estos dos. Si tú quieres hacerlo funcionar, deberías de llamar al proveedor de internet para que te lo configura con algún tipo de encriptamiento. Encriptamiento es como que fuera Winzip. Más fácil, ¿no es verdad? Como sea Winzip, él lo comprime para que no lo puedas detectar o puedas ver qué es lo que está transmitiendo. Entonces, si es de esta forma, si puedes configurarlo para que lo veas en el Wi-Fi. Pero, del Wi-Fi estoy hablando que no pasaste cable de red. Simplemente lo vas a configurar, le vas a poner el punto eléctrico y lo vas a configurar. Si tu router es nuevo, de los modernos, por ejemplo, estoy en Guayaquil, en Ecuador. En este caso, yo tengo dos enlaces. Yo tengo Claro y Netlite. Dos ISP diferentes. Ninguno de los dos me deja entrar. ¿Por qué? Porque él tiene una encriptación de 64 bits. Entonces, la cámara sería imposible conectarse. Y me envía un error. La cámara también, como la vas configurando, él te va diciendo. Entonces, dice error de password, error de red. ¿Por qué? Porque él no puede, no puede, llamémoslo así, desencriptar. Para que trabaje de este modo. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, con cable, trabaja muy bien. No hay mucho problema. Ya vamos a hacer el video de la configuración con cable y con Wi-Fi. Entonces, cuando tengas algún tipo de problema en lo que es la configuración de Wi-Fi. Pero si te trabaja bien con cable. El problema es la encriptación. La forma como se ha empaquetado el paquete de transmisión aérea. Y no puede descifrarlo la cámara. Esto normalmente lo veíamos en el año 2015. ¿No es verdad? Entonces, lo que es el Wi-Fi WPA. Que significa protección de acceso. ¿No es verdad? Esto es lo que había. Y actualmente hay más. Te recuerdo mis dos sitios web. Espero que los visites. Aquí tenemos trucos, consejos, conceptos. Un área de descarga. Y de igual forma en la otra página web. Espero que te haya gustado la parte introductoria. Saludos.